...participan 12 equipos que disponen de 16 elefantes que provienen de los parques nacionales de Nepal y están adiestrados y mantenidos por entrenadores calificados. A partir de ahora, en la provincia de Buenos Aires, en los distintos supermercados van a entregar bolsas biodegradables, ¿es así? ¿Biodegradables, así? ¿Biodegradables, así? Es correcto, están entregando a partir del día de hoy. Cerró muy tarde Celay, solito Castillejos, y apareció el segundo, el festejo del perrito. ¡Ah, muchachos! El perrito. ¡Ah, bueno! Y ahora quiere festejar el tiempo recuperado. Central, en el tercer mano a mano que tuvo uno de sus delanteros, esta vez Castillejos. ¿Qué hace el festejo? No dudo. El perrito apenas ingresó, apenas ingresó, se enamoró de Mario Pagliallunga. ¿Qué es usted? El Pacho de Ramiro. Y ahí lo vienen a buscar. Perrito entrenado, en vez de esconder pelotas, tiran al perro. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí se va uno de los auxiliares de Central, llevándose al perrito. Y uno más, dice Maglio. Descubrimos que las palomas están tramando conquistar el mundo. El año pasado realizamos un sacrificio humano en Plaza de Mayo. A través de él, obtuvimos revelaciones infinitas. Y por eso ahora estamos ante Paloma San Basilio, quien se rumorea, podría ser la matriarca Paloma. ¿Por qué me abandonaste? Por lo tanto, le venimos a pedir una respuesta a Paloma San Basilio. Si siempre fuiste en mí. No sé. ¿Quién quiere a las palomas? ¿A quién le gusta que le caguen las palomas? Y hay una conquista global. Hay una conquista global, ya es permanente. Si ven el documental Sideguide, se van a dar cuenta. Lo único que queremos es hablar con Paloma. Decirle, Paloma, vos tenés algo que ver con esto, nada más. Esto es no violento. No promovemos la violencia. Lo único que queremos es que nos diga Paloma. No tengo nada que ver. Con eso nos quedamos tranquilos. Nos vamos a casa. No me encadeno. Si no me encadeno, si no viene Paloma San Basilio ahora mismo, y afirma que no tiene nada que ver contra esta conspiración, yo me encadeno acá. Me encadeno. Mira, Buenos Aires. Porque muy pronto vas a ver de lo que es, papá. Una gran estrella, una gran estrella de Argentina con mi gran calidad. Escuchábamos a los izquierdos de la cueva y de su primer trabajo, o segundo trabajo es este, ¿no? Discográfico. O segundo, o segundo, o segundo trabajo es este, ¿no? Discográfico. A usted, por ejemplo, me dice que hay una agresión verbal discriminatoria. ¿Qué le dijo específicamente como para que se entienda? No lo puedo decir. Es muy discriminatoria, por lo tanto, vamos a llegar ahí nadie. Se da por el entendido que puede llegar a ser. ¿Usted estaba cuando le gritaba acá al señor? ¿Cómo es su nombre? Rodríguez Norberto, sí. ¿Cuándo le gritaba al señor Rodríguez? Yo estaba en el medio de la discusión cuando le gritaba que decía gordo puto, gordo chorro. Al separar la situación... Bueno, él justo no quería, dice que los hijos lo estaban mirando. Se ha pido perdón por los hijos, pero bueno, es lo que realmente esta persona estaba diciendo, es una falta de respeto. ¿Qué le dijo específicamente como para que se entienda? No lo puedo decir. Tengo hijos, es muy discriminatoria, por lo tanto, vamos a llegar ahí nadie. Se da por el entendido que puede llegar a ser. Gordo puto, gordo chorro. Gordo puto, gordo chorro. Al separar la situación... Bueno, él justo no quería, dice que los hijos lo estaban mirando, pero bueno. Se ha pido perdón por los hijos, pero bueno, es lo que realmente esta persona estaba diciendo, es una falta de respeto. San Antonio Spurs, con la participación de Manuel Ginóbili, venció Sacramento Kings con Andrés Nocioni por 113 a 94. En uno de los encuentros que se jugaron anoche por una nueva jornada de la NBA del básquetbol profesional de los Estados Unidos. En el estadio AT&T Center de la ciudad de San Antonio, estado de Texas, el escolta bahiense Ginóbili, quien arrancó desde el banco de suplentes, aportó 13 tantos en los 21 minutos que estuvo en el rectángulo de juego. El zurdo que viste la camiseta número 20 de los Spurs, encestó los cinco dobles que ensayó, además de acertar en tres de los cuatro lanzamientos libres que ejecutó al aro. Manu también aportó tres asistencias y un rebote. Pero el dato llamativo de la jornada, fue que durante el encuentro apareció un murciélago, que hacía vuelos rasantes sobre los jugadores. La insólita irrupción del quiróptero en la cancha, obligó a los árbitros a detener el juego. Pero cuando el animal pasó cerca de Manuel Ginóbili, el argentino no lo dudó. Y con un contundente y hábil manotazo, dejó fuera de combate al pequeño animal. La acción de Manu generó la ovación del público, mientras que en el estadio sonaba la música de Batman. Somos dos viejitos, apenas caminábamos. ¿Tienes estufas eléctricas? Tenemos luz eléctrica ahora. Estoy saliendo con la heladera. En los Estados Unidos, muchas personas... Pelean y se descomponen. Aquí están más tranquilos los argentinos. Sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Es una sola persona, delincuente, y disparó para el lado de las vías donde se expunden todos los delincuentes. Se expunden, se expunden, se expunden todos los delincuentes. ¿Qué fue lo que pasó? Nada. Absurdo, ya. ¿Por qué? Chao, ¿cuál fue? ¿Por qué? Chao. ¿Venías rápido? Y... a ochenta, nuevamente ahí, doblé y doblé mal. Y estoy... ¿No te diste cuenta que era una curva cerrada? No, no, no es que me dé cuenta. Es que la gente viene al alcohol a cualquier hora y toma alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que te venden es de todos lados. Todo el tiempo que te venden al alcohol. ¿Estás sin dormir? No, lo estoy diciendo. Es que yo, te digo, yo soy manager de ratones para novitos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me escuchás? Soy manager de ratones para novitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estos son? O sea... ¿Vamos a ver una noticia buena? Ah, sí, cero, vale. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí, cero? ¿Sí o no? Quizá no te... No sé, no te da buena. ¿Qué boludo que es? Mirá. ¿Qué es un boludo? No, no, no. ¿Cómo te llamás? Pero es un boludo. No, no, no. Sí, cero. Ahí vemos al conductor completamente alcoholizado, que intenta hablar con la policía. Luego de este vuelco, como decíamos, él mismo dice que tomó. Lo que se vende de todos lados, todo el tiempo se viene al alcohol. Miren ustedes, aquí ingresa el hombre, que no puede ni siquiera caminar correctamente. Hasta ahí va bien, ¿no? Sí, hasta ahí va bien. Pero miren, en un ratito van a ver lo que va a pasar con este señor. Empezaron los problemas, intenta buscar una marca preferida, más parece que tiene, ¿eh? Le está buscando, bueno, intenta por lo menos. Allí sacó. Vean ustedes cuánto tiempo está tratando de caminar, pero la bebida a salvo siempre. Ahí, ¡uh! ¡Uy! Calcula, sí, no, tienen problemas para calcular a distancia. Pero la cervecita siempre a salvo, las botellitas a salvo. Las botellitas a salvo son cervezas. Además, el hombre se ve que quiere seguir tomando a pesar del estado obvio en el que se encuentra. ¿Te acordás de Gregorio Sansa? Era el personaje de la metamorfosis de Frank Casca. Intentaba, cuando se transformó precisamente, cuando generó esa metamorfosis, apenas despertó, intentaba recuperarse, darse vuelta. Ups, ahí, mirá el hombre de rojo. Aquí lo intenta. Y el hombre de rojo dice, bueno, vamos a cerrarlo, este hombre. Exacto. Mirá cómo haces el cancherito ahora. Ah, está todo bien. Me voy, ahora me voy tranquilo. Ahora me voy tranquilo. Apaga. Voy para la caja. Pago, pero cuesta llegar a la caja, ¿eh? ¡Uy! Se nota que... Y miren lo que pasa. Observen lo que pasa ahora. No será una red para irse sin pagar, supongo, ¿no? Y ahí que estaba, con unos snacks. O sea, quería complementar la compra. ¡Joder! 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 Nos reímos, pero en realidad es terrible y una vergüenza ajena, ¿no? Da vergüenza ajena ver a un hombre en este estado. Bueno, y además, no, no estamos haciendo una apología del actualismo. Por supuesto. Simplemente tratar de generar una sonrisa. Bueno, ahí queda durmiendo. Aparentemente lo dejaron quietito, sí. Descansa. Ah, no, sigue todavía. Pobre. Esto aburrió en un autoservice de una estación de servicio de Estados Unidos. No se trata de Lionel Messi, ni de Cristiano Ronaldo, tampoco del talentoso brasileño Kaká. Pero para ver a este elefante hay que sacarse el sombrero. Tiene todas las cualidades técnicas para jugar al fútbol. Si no, vean cómo le pega de derecha para la pelota con su trompa y allí prepara su remate. Bolea y le puede pegar también con tres dedos, o mejor que algún futbolista que usted esté pensando en este momento. Un taco para coronar una demostración de lujo. Después, este simpático Paquidermo se cansó de jugar a la pelota y optó por cambiar de disciplina. Es por eso que también demostró que tiene talento para jugar al básquet. Bien, miren lo que hace. Se lleva la pelota y encesta tal como si fuera Manu Ginóbili. Este elefante asiático es un crack. De la Rioja, de mi provincia de Santa Fe, Córdoba dice presente. Y a toda la gente que ha venido a diferentes puntos del país, a venerar. Y a toda la gente que ha venido a diferentes puntos del país, a venerar. Y a toda la gente que ha venido a diferentes puntos del país, a venerar. Y vos me la tenías que dar, porque si no te saco del equipo. No, vos sos bueno. No, vos sos bueno. Y vos me la tenías que dar. Pibe, pibe, pibe. Me dolió, eh. Atrapó el balón del delantero, pero después el error fue Garrafal. De esa forma empató momentáneamente el partido, ya que sus compañeros estaban ganando este encuentro por un tanto contra cero. Pero él se encargó de clavar el empate. Quiero agradecer a Atra. Muchísimas gracias. A Atra, dije, perdón. Hace bueno. Hace bueno. A Atra, dije, perdón. Hace bueno. Quiero agradecer a Atra. A Atra, dije, perdón. Hace bueno. Que se tome conciencia de esto que le ha pasado a Roberto, es una situación límite, ¿no? ¿Por qué llegar a esta situación y no hacer que la donación de órganos sea algo más sencillo, no? Sí, límite es poco. Porque lo que se expuso de él a un trasplante de riñón y corazón doble. De pulmón y corazón. Riñón y corazón doble. Riñón y corazón doble. Riñón y corazón doble. De pulmón y corazón. Riñón y corazón. No, I gotta leave Before your upper tree And a good thing